Hay algo más inexplicable como su mirada Inigualable como la manera en que me cela Y trata de disimular que no está mal Voy a cuidarte por las noches Voy a amarte sin reproches Te voy a extrañar en la tempestad Y aunque existan mil razones para renunciar No hay nadie más Se llevó todo, se llevó tristeza Ya no existe espacio a la melancolía Porque a su lado todo tiene más razón Me llevé su lágrima, llegaron risas Cuando estamos junto la tierra se paraliza Se paraliza Hay algo más inexplicable como su mirada Inigualable como la manera en que me cela Y trata de disimular que no está mal Voy a cuidarte por las noches Voy a amarte sin reproches Te voy a extrañar en la tempestad Y aunque existan mil razones para renunciar I promise I'll stay here till the morning And pick you up when you're falling When the rain gets rough When you've had enough I'll just sweep you off your feet And fix you with my love My only one My only one You are my only one No hay nadie más No hay nadie